Pocas veces el Clásico Nacional se presenta en igualdad de condiciones como el partido de este miércoles en el Estadio Barraza. Los santanecos visitan una cancha donde el Club Deportivo Águila no registra derrotas caseras en este torneo clausura 2019. Bueno, Águila, digamos que es un equipo muy práctico, un equipo que se defiende bien, que acepta pocos goles, que en la practicidad creo que ha encontrado su fortaleza, no quiero decir con esto que no es un equipo que juegue bien, no quiero decir que no es un equipo que quizás no ataca tanto y que es muy práctico, o sea que es contundente a la hora de las situaciones, entonces de las situaciones de gol. Llegamos motivados, primero porque hemos logrado terminar una racha negativa que traíamos, y segundo porque es un Clásico, un partido más especial que los demás y a jugarlo, disfrutarlo y sobre todo buscar ganarlo. Ante la respuesta positiva de sus jugadores en los últimos partidos, el técnico nacional seguirá apostando por las rotaciones en un cuadro santaneco, que solo ha recibido dos goles en los últimos cinco partidos de la fase regular. Hemos venido rotando cuatro, cinco jugadores máximos, pero hemos mantenido la estructura del equipo, eso me tiene tranquilo y contento porque esa rotación no ha modificado nuestro estilo de juego ni nuestro rendimiento. Después de ser titular en la jornada anterior ante Sonsonate, el chileno Álvaro López ha superado por completo la lesión y solo afina la parte física para afrontar el tramo decisivo de este certamen. Los santanecos aprovechan estos dos días de preparación para recuperar a varios elementos que presentan molestias físicas por el periodo comprimido de este torneo. Y ahí se va a ver quién está mejor de arriba psicológicamente, yo creo que eso va a jugar mucho el día del miércoles, el día del partido. Así que nada, nosotros estamos tranquilos, como te digo, sabemos que las cosas las estamos haciendo bien y hay que seguir mejorando nada más, esto es así. Sé que tengo que mejorar mucho también, entonces de eso se trata, seguir trabajando, esforzándome para el día de mañana tener los mejores resultados. Después de cuatro victorias de forma consecutiva y un empate en este torneo, Club Deportivo FAS afronta el Clásico Nacional en su mejor momento en este certamen. Los tigrillos necesitan sumar al menos un punto en el Estadio Barraza para no desprenderse de los primeros lugares del torneo Clausura 2019. Con imágenes de David Saladí, formó para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada.